todavía no tenemos la vacuna contra el virus pero sí contra el aburrimiento un podcast en youtube que se estrena primero en la radio conversaciones para descubrir el otro lado de la cuarentena esto es lado b con manuel gonzález cárdenas y jay data punk bienvenidos a esto que se llama lado b o un podcast que se estrena en la radio y es un producto bien raro de este confinamiento a lo que no ha llevado a la situación de pandemia yo soy manuel gonzález cárdenas para quienes nos escuchan en la radio y quienes nos ven youtube ya saben que estoy acompañado por luis jiménez y mister evan de beat agustín subillaga ellos son lagos muchachos cómo están agustín está en su estudio en lo que ven youtube pueden ver todo donde sucede la magia de lagos en el fondo y bueno louis de san francisco en cali california está en california están de están de promo con el nuevo tema junto a las colombianas de las villas un tema que tiene un videoclip así súper narrativo y que sigue la línea de del trabajo de lagos desde su primer lanzamiento del el lado a y lado b que era reset guerra fría después llegó en línea y ahora recién sacaron el 3 de abril esta nueva canción sí cuernos estamos súper contentos la verdad este nuevo lanzamiento era una canción que habíamos escrito ya en octubre de 2018 o sea tiene bastante tiempo esta canción pero como siempre fue como la una de las favoritas queríamos esperar como el momento correcto queríamos sacar primero otras canciones como para preparar el terreno para esta canción que todo el mundo tanto en la compañía disquera como en el management estamos súper emocionados con este tema cómo ha sido el trabajo de lagos en el estudio o sea han venido trabajando tema por tema o han trabajado una cantidad de temas juntos y están decidiendo lanzarlas a manera de singles y luego compilarlos a un disco o son canciones singles y en algún momento en la en algún momento tendrán planteado sacar un álbum ha pasado un poquito los dos hay algunos que han salido como más en el acto y ha sido más como going with the flow y hay otros que han sido un poquito más clonificados por ejemplo en cuernos de hecho de las canciones que han salido de de lagos es la más es la más antigua o sea la que tiene más edad de hecho desde que se escribió y por ejemplo eso sí fue planificada de que íbamos como a primero a dar a conocer un poco la de lagos primero y como plantear un poquito tanto la imagen como el tema sonoro y luego lanzar ese tema y también que no queríamos abrir con colaboraciones no queríamos comenzar haciendo colaboraciones sino primero como planteando mira estos lagos nos formamos nosotros dos y solvíamos así pero han habido temas como en línea por ejemplo que ese sí fue como que salió y que bueno vamos a lanzarlo ya dale y lo hacemos así entonces ha ido como variando pero sí obviamente todo se va a compilar luego en una producción sea un EP o sea un disco que de hecho creo que bueno ahorita vamos a sacar un tema más que falta para completar el primer EP de lagos qué fino, qué fino, qué fino, qué fino, ¿saldría ese tema este año? sí, sí, de hecho pronto estamos trabajando en eso as we speak ¿cómo surge la decisión de pedir que los acompañen en Las Villas? ¿cómo surge esa idea? porque además lo primero que sale en Google cuando uno escribe Las Villas es un titular de las 40 principales que dice bueno nosotros hicimos un viaje a Bogotá para escribir canciones precisamente para lagos mucho antes de que salieran las primeras canciones de lago estábamos buscando juntarnos con diferentes autores y entre las posibles opciones se dio la oportunidad de escribir con Las Villas porque habíamos escuchado, nos habían mostrado unas canciones que habían escrito ellas de hecho un dato curioso es que fue la primera sesión de ellas con gente externa a su proyecto y en esa sesión, ese primer día salió Cuerno y al principio no sabíamos si iba a ser con ellas el featuring pero como ya estaban sus voces ahí montadas sobre la canción ya sonaba bien, era como lo natural que fuera el featuring con ellas, además después ellas firmaron con Warner, no sé y sacaron su proyecto porque en ese momento ellas no habían salido tampoco a la calle pero eran como dos proyectos que se estaban gestando todavía y bueno, resultó natural, o sea, ya sonaba muy bien y era como evidente o sea que el crossover de target ahí de público va a estar bien bueno, ¿no? con ese tipo de featuring ¿cómo sienten que los featuring hoy en día son parte de lo que es el trabajo de un músico más allá de componer e interpretar la música en la industria? los featuring son algo, ¿cómo manejan ese equilibrio entre un featuring que nos convenga pero que también nos guste, ¿no? eso es importante, siempre creo que la parte artística siempre tiene que ir primero, o sea, siempre hay que trabajar en prueba de la canción o sea, también es tener un featuring porque alguien, qué sé yo, sea popular o lo que sea pero en realidad sientes que no le suma a la canción pues siento que eso no es algo que vibra tanto con nuestro estilo, ¿no? nosotros preferimos siempre partir de que fluya, ¿no? y por ejemplo con Las Villas pasó de que exacto, ellas eran coautoras de la canción, ya le emocionaba bien y en ese momento ni siquiera tenían un proyecto afuera, entonces ni siquiera es que eran famosas pero sentíamos que la música iba primero ¿esto surge con ustedes como compañeros de trabajo o ya se conocían musicalmente antes y habían trabajado juntos? pero voy a echar la historia verdadera yo era ingeniero del sonido de Los Mesoneros ¡Boo! ¿Me entiendes? Sí, hace muchísimos años yo le hacía suplencias a Alejandro Aldrey, ¿no? que era el... exacto, en ese momento nos hacía todo el tiempo bueno, resulta que yo me fui con ellos incluso para Valencia en una van pasamos horas, que sí, hablando pistolas en una van camino a Valencia y luego, muchos años después, yo me retiré obviamente de hacer sonido bajé muchísimo peso, me dejé la barba ya, 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 años después llegó Luis con su carpeta y su currículum invitada a entrevistarse contigo o sea, el oso granado lo estaba como metiendo en sesiones y me escribe a mí me dice, mira, ¿te interesa escribir con Luis Jiménez? que está empezando a componer con otra gente y yo, claro, vale, mándalo y a mí me interesaba escribir con Mr. A on the beat ¿no? que yo no sabía que era el mismo carajo que Agustín Subillán entonces él llega para mi estudio él llega para mi estudio y yo lo saludo así que, más Luis, ¿cómo estás? y él dice, mucho gusto y en ese beat sí que, mira, huevón me mandaron una van que si ocho horas juntos de verdad, mucho gusto coño, yo muy borrado, pero es que mira yo había escuchado Mr. A on the beat y yo no sabía que Agustín que fue con nosotros que decía Valencia a par de veces era Mr. A on the beat además que se dejó la barba hizo como un screen makeover pero sí conocías para mí eran dos indigos diferentes pero sí conocías su trabajo como Mr. A on the beat exacto, pero yo no sabía que ese carajo era Agustín bueno, porque maneja muy bien su carrera sí, sí, sí tiene muy claro sus canales y su imagen no, y también habían pasado muchos años también, como siete años fácil y comienzan a trabajar juntos ¿cuál fue el primer tema que trabajaron juntos? que dijeron oye, qué buen tema y cómo funciona el que salió en esa sesión el primero empezamos en buen pie, ¿no? sí sí echa el cuento, echa el cuento con Ruiz Sáenz bueno no, no porque de hecho lo primero que escribimos juntos no era Lagos la primera canción que escribimos juntos era relación para Ricky y Martin ahí escribieron pero escribieron cada uno por su lado no se lo habían planteado como Lagos como productores no, porque nosotros estuvimos ¿qué? como dos años escribiendo más o sea juntos o sea porque pasó que después de esa primera canción que nos abrió muchas puertas estuvo on hold para el proyecto de Ricky y Martin un rato al final no quedó pero demasiada gente en la industria la escuchó ok y gustó mucho y ese fue como mi primera vez o sea Agustín me quitó la virginidad escribiendo canciones más al lado urbano latino porque eso es lo que se estaba buscando ok pero resulta que salió muy bien esa canción y usted usted siente usted siente que este trabajo como Lagos lo ven más como un proyecto personal artístico o lo pueden apuntar a lo que es que si The Neptunes yo creo que tiene un poco de los dos un poco de los dos sí definitivamente como ya nosotros como como productores y compositores ya teníamos una una asociación súper fuerte montamos un estudio juntos solo que no lo llamábamos Lagos sí no tenía nombre pero éramos nosotros dos pero era así ya ya este teníamos una asociación muy fuerte componíamos juntos todos los días producíamos juntos para muchos artistas o sea ya estábamos asociados ya lo de Lagos fue digamos como otra formalizar sí y como y la parte artística fue como complementar lo que ya veníamos haciendo como darle otra faceta a lo que ya veníamos haciendo pues que lo que nos gusta de Lagos es que ya no tenemos que depender que si no esta canción es para fulana entonces hay que hay que adaptarse a su estilo hay que adaptarse a su lenguaje sino que Lagos ya era básicamente lo que nos gustara lo que nos diera la gana hacer dentro de obviamente de una de una cosa que medio mainstream ¿no? que era lo que queríamos hacer queríamos como causar un impacto dentro del mundo mainstream si se le presta atención pareciera tener un mensaje allí que es que quieren romper el esquema en algún momento lo han roto ya o sea con la estética lo rompen con la música sí visualmente con la música también lo van rompiendo y mi pregunta es si ustedes sienten que Lagos es un proyecto que está apenas germinando lo que podría llegar a ser totalmente totalmente sí esto es nada más los primeros pasos o sea esto claro que creo que hay mucha o sea es raro porque no hay expectativas o sea en este proyecto lo comenzamos sin expectativas pero sí que hay hambre también o sea como hay ganas de hacer cosas hay ganas de escondir el proyecto y también eso como que como que también viniendo de otro lado que quizás no era el mainstream también como poder entrar o infiltrarse ahí y luego ver qué se hace desde adentro me parece una idea súper interesante eso fue de hecho eso fue lo que lo que lo que un caballo de Troya más o menos yo recuerdo yo recuerdo que justamente ese punto fue el que conversamos cuando hablamos en el lanzamiento de Guerra Fría y Reset que al final de la conversación yo le dije ustedes están hackeando el sistema desde dentro del sistema y nos reímos sobre el asunto pero en realidad eso es lo que eso es lo que le hago tiene como como ventaja competitiva ¿no? dentro de todo lo demás es como que bueno están hackeándolo lo están haciendo bien porque lo están hackeando y y eso rompe esquema y evoluciona ¿no? ustedes me cuentan que acuerdas a una canción que tenía tiempo ya escrita y hecha que fue una de las primeras y esa canción y esa canción tiene este featuring y es la canción de las que han sacado a ver Reset es el el tema que está en el primer lanzamiento que tiene un lado B que es Guerra Fría y es un trap y un pop y es un pop tropical un pop latino ¿no? y y luego viene En Línea que vino a ser como como ese pumping de hey queremos divertirnos y la gente que le gustó Reset aquí estamos aquí estamos a la gente que le gustó Reset y En Línea vino a ser esa canción como que le reafirmó a muchos que tenían un objetivo de de bueno de incrustarse y infiltrarse en todas las radios en todas desde la que pone Justin Timberlake hasta la que pone Sech la verdad es que nosotros siempre escribimos canciones que necesitamos escribir no no somos tanto de pensar quizás en marketing o en audiencias sino simplemente nuestra filosofía es si conecta conmigo va a conectar con alguien más entonces y y lo que yo siento que conecta conmigo y estoy hablando quizás por Luis también es canciones que sean reales que que partan al menos de una emoción real si quizás no necesariamente la historia es totalmente verídica pero si parte de emociones reales emociones con las que se puede conectar el sentimiento ¿no? Lagos son primero músicos y después productores sí bueno yo creo que sí ¿no? ¿qué dices tú Lagos? yo dije que sí en este momento los doy que bueno yo creo que sí pero Agustín tiene un músculo muy fuerte o sea en la parte de producción pues entonces quiero también saber de su lado de mi lado sí pero quiero saber de él a mí me gusta pensar en mí mismo como compositor primero luego productor y luego músico de hecho yo músico soy lo que menos es lo que menos soy pero simplemente porque es lo que menos práctica tengo o sea tocar tocar instrumentos es lo que menos práctica tengo toca todos los instrumentos y está diciendo Saina pero es lo que menos práctica tengo o sea tú por ejemplo tienes mucha tarima con los mesoneros o sea tú como guitarrista y cantante tienes muchísimo más tarima yo con Lagos apenas empecé el año pasado o sea yo toco los instrumentos pero digo de montarme en tarimas y de tocar claro poco tiempo es que hay como dos mundos diferentes una cosa es como el stage y el performance yo creo que es un mundo separado de la ejecución de los instrumentos porque como ejecutante eres súper bueno solamente que lo has hecho a puertas cerradas pero ya ya tuvieron una participación en yo soy malísimo para los nombres puedo decir cualquier barbaridad en este momento de hecho dije cuernos y el cuerno bien bien pero puedo decir cualquier barbaridad con respecto a quién era la figura pero estoy casi seguro si no estoy tan loco que ustedes le abrieron a Alejandro Sanz bueno no le abrimos cantamos con él ves bueno no estoy tan loco no estoy tan loco estoy un poco loco pero sí no está lejos estás en el ballpark y y eso también es como algo que tiene Lagos que es que apuntan a ser un proyecto de tarima ¿no? cosa yo creo que Lagos es un proyecto pop netamente fuera del reggaetón o sea tienen un acercamiento como un acercamiento podría tener un dúo pop al reggaetón totalmente es que de verdad es así siempre nos pasan las entrevistas que que a veces como que nos catalogan dentro del mundo o sea dentro de no artistas urbanos y es como en realidad no siempre tratamos de decirle bueno no es que tenga algo malo sino que es que de verdad los artistas urbanos dirían que nosotros no somos urbanos y nosotros siempre lo pensamos así pero claro hay mucha gente que asocia que si tiene el ritmo el dembow ya es urbano ¿quiénes son sus role models en Lagos? qué buena pregunta depende como productores como artistas como compositores hay muchos sí también hay de todo pero yo creo que yo me refería en realidad como padres no vale mentira tú sabes quién quién es un role model para nosotros Kevin Parker porque este es un tipo que puede hacer lo que le dé la gana y siempre lo hace con buen gusto y ha estado involucrado desde proyectos hip hop hasta bueno Timing Pala pero este sí él es un un tipazo sí o Mark Ronson es tremendo también porque es alguien que trabaja con todo el mundo ¿me entiendes? y es un es un super crack y de repente lo ves produciendo un disco de Queens of Stone Age pero después lo ves haciendo un tema con Miley Cyrus cuando me dicen eso lo que me pregunto es si Lagos podría llegar a lanzar un tema que si rockero quizás o sea dentro del pop es cero loco pensar eso lo que pasa es que claro quizás o que si una power ballad cero descabellado es cero descabellado de hecho nosotros no tenemos por concepto digamos por principio no tenemos limitaciones de género o sea nosotros siempre hemos dicho desde el comienzo que si un día nos provoca hacer un funk si un día nos provoca hacer disco si un día nos provoca hacer lo vamos a hacer bueno ahorita estamos en una nota ahorita lo que queremos es sumar sumar a lo que está pasando en el pop o sea no tampoco irnos 100% por una línea totalmente diferente o sea que de repente el pop se está haciendo este tipo de cosas más bailables y de repente nosotros sacar un jazz tampoco vamos a hacer eso al menos no ahorita pero si queremos aportar cosas que no estamos escuchando dentro de ese mundo o sea ahorita por ejemplo escribimos hace poco un tema que de verdad yo estoy súper emocionado porque salga que o sea las armonías tienen modulaciones tienen cosas que no vas a escuchar en un tema de Balvin o de Secho de nadie ¿me entiendes? tienen un feeling medio Quincy Jones entonces estamos más bien aportando cosas medio de otro lado y ver cómo se traduce en algo pues en la clave de lo que está sucediendo entonces eso es lo que estamos ahorita en esa onda pero quizás mañana nos ponemos en otra y hacemos algo totalmente diferente qué fino qué fino porque eso me recuerda justamente la misma sensación que me dejó la última la última conversación que tuvimos que es que el agua es un proyecto que siempre apuesta por experimentar y ver cómo cómo funciona una cosa con la otra y tener un sonido propio y único que es el que ya la gente conoce bien con cuatro canciones y con una canción que bueno yo yo cuando vi el videoclip y leí sobre Las Villas y vi los comentarios o sea es como un tema súper 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 cool por todo esto que hemos hablado que es que el proyecto está dentro de una situación en la que podrían ser catalogados de algo que en realidad no lo son o sea podrían ser catalogados de bueno ellos están en una onda de reggaetón y decís que no dude o sea escuchan más allá de la música es que sí hay gente que piensa nada más porque tenga el dembow que ya necesariamente no le hagan sin embargo en el tema de las letras sí tiene como ese punch de ser súper actual o sea no han escrito letras en pandemia o sea una canción para el zoom tienes que escribir una canción para el zoom o sea obviamente nosotros somos también producto de nuestro entorno entonces obviamente pues vamos a escribir cosas con la que digamos cosas que estamos sucediendo exacto que nos puedan estar sucediendo y también queríamos siempre mantener mantener un producto que fuera accesible o sea no queremos no queremos tampoco irnos a a un lugar en donde solo nos puedan disfrutar que si gente que tenga phd en física cuántica y la idea obviamente es tratar de comunicar algo a la mayor cantidad de gente posible universal ¿cuáles son sus placeres culposos en la música? uy tanto ¿cuáles? así que tú dices mira mi placer culposo o que si o sea placer culposo y cuál fue ese disco que alguna vez se compraron cuando chamo y todavía no tenían como madurez musical y después se arrepintieron como que yo no sé por qué compré esto me reí demasiado demasiadas cosas pero yo en realidad todavía las disfruto todavía escucho esos discos viejos o sea yo tenía un disco ¿tunque te arrepentió de comprar un disco? yo no no o sea porque igual son discos que hoy en día por ejemplo mi primer disco así el primer disco que tuve fue el de Desorden este Raina Natural de la Vida y Muerte Canto Popular de la Vida y Muerte ese fue el primer disco que yo tuve el segundo que dijo que tuve fue el negro de Metallica wow y en realidad son discos que todavía escucho y los disfruto pues pero hay un disco hay un disco que tenía mi hermano que lo escuché muchísimo hay dos discos uno es La cima del cielo de Ricardo Montaner ok ok lo escuché cool ese disco ok bueno por cierto ese disco y otro era un disco de unos chamos que se llamaban era como como un predecesor de los Backstreet Boys de los 80 New Kids on the Block esos mismos New Kids on the Block ese disco no era mío era de mi hermana pero yo lo escuché y y tú Luis ¿cuáles son tus discos? así que tú dices mira este disco lo escuchaba muchísimo y este disco yo no sé pero también sonaba muchísimo en ese momento bueno yo he perdido un poquito ese tema del placer culposo por este mismo esto mismo que me ha abierto mucho a todo tipo de música pero puedo decir que de chiquito o sea estoy hablando de siete años ocho años no era S Club 7 no era porque estaba enamorado de una de las chámaras que cantaba me parecía demasiado bello una vez hasta le monté una carta y a la jea S Club 7 se llamaba Rage y ya ponía mucho en Nickelodeon ponía S Club 7 en Nickelodeon mucho y yo enamoraba de esa jea y dije nada papá cómprame ese ahí hay que apoyar hay que apoyar está buena está buena mire muchachos muchas gracias por regalarnos estos minutos en este podcast que se llama La OV un podcast para para conversar en medio de este confinamiento con músicos con personajes que me gusta compartir con la audiencia pero más allá de conversar es como hacer un update como saber cómo están y en qué están haciendo y cómo van y ustedes están súper activos toda la gente lo puede encontrar en las plataformas digitales como Lagos Lagos Música en las plataformas Lagos y en las redes en las redes sí arroba Lagos Música sí sí ¿con quiénes le gustaría hacer un feature una pregunta también me encantaría con con Phineas o que si Julia Michaels una cosa así alguien del pop pero de los duros de los tuyos de los tuyos o alguien o alguien o alguien así o alguien así muy cool tipo Frank Ocean wow Frank Ocean el último tema está la guitarra acústica española el guincho ah imagínate y está cantando en español porque lo ayudó a escribir la canción Rosalía se llama cayendo y es una acústica y vayan a escucharlo es súper lago perro es súper lago es súper lago está buenísimo está buenísimo muchachos gracias entonces por llegarse por compartir todas estas cosas que la gente en este momento como que aprecia muchísimo también tanto como yo aprecio a la gente que nos sintoniza y me imagino que los músicos aprecian a quienes le están dando click a esas canciones en este momento si no han escuchado Lagos vayan a buscarlo primero en las redes arroba lagos música lo siguen y después van a todas sus plataformas digitales porque además tienen unos súper videos súper Luis parece que se está adentrando en el mundo de la actuación seriamente bueno ya cuando me pongan a un guión ahí si no se cierra y la talla poco a poco me estoy aquí una última una última una última pregunta si batalla batalla rock argentino charly o fito charly yo me voy a ir por fito porque es el que escucha más verdaderamente ok dermis dermis o sentimiento dermis ahí está listo se acabó este podcast que se llama lado de podcast en la radio se estrena en la mega y lo escuchas por aquí por bueno en youtube en el momento que quieras lo consigues en arroba me dicen data en mis en mis redes y ya será hasta un próximo episodio de esto que es lado de podcast hoy martes o podría ser jueves tiene pinta hoy tiene pinta de qué día como para mí es como un medio martes a veces los martes se repiten para que todos los días son jueves todavía no tenemos la vacuna contra el virus pero sí contra el aburrimiento un podcast en youtube que se estrena primero en la radio conversaciones para descubrir el otro lado de la cuarentena esto es Lado B con Manuel González Cárdenas DJ Datapunk